Todavía la ley no está en vigencia. O sea, es verdad que ya salió la sanción, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, falta el último paso, que es la promulgación o el veto por parte del Poder Ejecutivo. O sea, la realidad es que la sanción de la ley está, solo que aún, digamos, no está vigente. No la estamos aplicando en la realidad porque todavía no ha sido aprobada, digamos, en realidad, no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo de la provincia. Hoy en día, ¿cuánto es el monto, justamente, mínimo de una infracción? Bueno, por ahí depende el tipo de infracción. Si hablamos de las más comunes son exceso de velocidad, falta de revisión técnica obligatoria y hay muchas alcoholemias también, que es lo que más vemos y trabajamos acá en el juzgado. Los mínimos de los tres tipos de infracciones del mismo son 300 litros de nafta con un máximo de 1.000 litros de nafta. En el caso del exceso de velocidad y la revisión técnica obligatoria, no en la alcoholemia, en la actualidad existe la opción del pago voluntario, que es un 50%. O sea, si la persona reconoce la infracción, dentro del plazo que determina la notificación, puede abonarla con un 50% de descuento, o sea, un valor de 150 litros de nafta, que lo hace, digamos, voluntariamente. Justamente, tu percepción que estás todos los días con este tipo de temas, ¿cuán importante para vos es, si sirve o no sirve, que se reduzca en este porcentaje? Mirá, hay dos cosas que yo veo con respecto a la modificación o a lo que plantea el proyecto de ley. Reduce, en general, el valor de las multas porque reduce lo que se determina como unidad fija. Hoy en día la ley establece que la unidad fija es un litro de nafta super, o digamos, la que establece el Automóvil Club, que en realidad es el valor de YPF, ¿no? Un litro de nafta super. La reducción de la ley, del proyecto de ley, habla de que sea el 50% del valor, ¿no? Hasta ahí, si vos me preguntás una opinión personal, me parece bien. La realidad económica hoy en día indica que el mínimo de una multa sea 15.000 pesos, como es en la actualidad, es mucho. Las que tienen pago voluntario, estamos hablando de 7.500 pesos al pago voluntario. Por lo tanto, digamos, que opere una reducción en general, me parece bien. Después, hay otro tema que la ley plantea, además de la reducción esta general, plantea cantidad de litros de nafta, o sea, cantidad de UF fijos, según el exceso de velocidad. La nueva ley plantea una tabla, según la cantidad que vos te excediste, lo que vas a pagar. Ahí ya no estoy de acuerdo. Y además, hay que tener en cuenta, porque no lo hago, digamos, en detrimento del infractor. Tengan en cuenta que en realidad es ilógico, o sea, en realidad no tiene sentido este cambio porque ese mismo artículo después prehíbe el pago voluntario. O sea, por un lado te reduce, te dice que el que excede hasta 10 kilómetros paga 150 litros de nafta, pero después te dice que no hay pago voluntario. O sea, que estamos en lo mismo, porque 150 litros de nafta es el pago voluntario actual. No estoy de acuerdo por una cuestión técnica legal que por ahí, bueno, excede lo que le puede interesar al público, digamos, en general, pero técnicamente no estoy de acuerdo en esa tabulación, digamos. Para aquellas personas que tengan algún tipo de dudas, ¿los horarios que vos estás atendiendo al público aquí? Nosotros acá en el juzgado estamos de 7 de la mañana a 13 horas, todos los días, de lunes a viernes. Gracias. 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 Gracias.